Saludos, muy buenas noches, Elianta. Y una verdadera epidemia, eso es lo que se está viviendo en Nueva York con relación a los accidentes provocados o llamados hit and run. Es decir, cuando un chofer atropella y se fuga de la escena. Están en aumento considerablemente acá en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, en el año 2015 se produjeron unos 40.000 personas que fueron atropelladas y abandonadas. De estas, 4.000 peatones, ciclistas y otros conductores se vieron envueltos. 28 personas perdieron la vida. En el año 2016, más de 39.000 personas fueron atropelladas y abandonadas. 5.600 sufrieron fracturas y 38 perdieron la vida. En lo que va de año, ya van cuatro personas que son atropelladas y pierden la vida por accidentes que los choferes finalmente los abandonan. Este es el primero de un paquete de legislación en el que yo he introducido, donde en el 2017 voy a hacer una de mis prioridades reducir sustancialmente una epidemia que afecta a la ciudad de Nueva York, que también casualmente afecta a nuestro país, República Dominicana. Somos culpables los peatones y quizá el 50% los conductores. Este proyecto pasa ahora al concilio para ser discutido y así ponerlo en práctica para tratar de hacerle frente a lo que, repito, se ha convertido una epidemia aquí en Nueva York. Transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias.